Hola amigos de Telemundo Houston, les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Consulado General de México anuncia que llevará a cabo una jornada este 24 de junio para atender a la comunidad mexicana que está requiriendo pasaportes y matrículas consulares. Debido a la limitación en el espacio, se les pide a los visitantes acudir sin acompañantes ya que no tendrán la oportunidad de ingresar al establecimiento. También se les pide registrarse llamando al número que ve usted en pantalla ya que solo se atenderán a las personas que obtengan cita previa. Para más información, marque el número que ve en pantalla. Entre tanto, no se olvide que yo y mi compañero Antonio Hernández los esperamos mañana miércoles a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM a las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.